¡Como mamá! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Samantha, Chloe, la bebé Annabelle y yo hemos regresado de nuestra caminata. ¿Verdad que estuvo muy divertido, Chloe? ¡Sí! ¡Me encanta ir a caminar! Ahora, bebé Annabelle, vamos a sacarte de este rebozo. Y vamos a quitarte tu gorrito. ¡Ay no, bebé Annabelle! Estás muy caliente. Espero que no tengas fiebre. Vamos a tomarte la temperatura. Aquí tenemos el kit de emergencia. Aquí está nuestro termómetro. ¡Ay no! Parece que sí tienes fiebre. Vamos a desvestirte para que se te baje la temperatura. Vamos a quitarte el chupón, los calcetines. Ahora te vamos a quitar los pantalones. Primero, la pierna derecha. Después, la pierna izquierda. Y por último, la blusita. ¡Listo! ¡Ay no, bebé Annabelle! ¡Todavía tienes fiebre! ¡Yo iré por agua fría! ¡Muchas gracias, Chloe! Muy bien, bebé Annabelle. Te tienes que tomar tu agua. Ahora, vamos a ir por una bolsita de hielo. Muy bien, bebé Annabelle. Está muy fría esta bolsita. Así que te vas a empezar a enfriar poco a poco. Creo que te estás enfriando un poco, bebé Annabelle. Ahora, vamos a acostarte para que te duermas. Y ojalá te sientas mucho mejor. ¡Yo la voy a cuidar mientras duerma! ¡Gracias, Chloe! Vamos a ver cómo se siente después de que despierte. ¡Ya se despertó! ¡Ya se despertó! ¡Tienes razón, Chloe! ¡Ya se despertó! Esperemos y esté un poco más enfriada. ¡Ay, bebé Annabelle! ¡Ya estás mucho mejor! ¡Tu temperatura está normal! ¡Qué bueno! Ahora, vamos a vestirte. Muy bien. Ahora, escojamos tu nuevo atuendo. Esta blusa blanca. Pantalones azules. Y calcetines grises. Ha llegado la hora de cambiarte. Primero, pondremos la blusa blanca. Vamos a desabrochar. Primero, un bracito. Después, el otro bracito. Y vamos a abrochar la parte de abajo. Uno, dos y tres. Ahora, es tiempo de poner los pantalones azules. Primero, la pierna derecha. Y después, la pierna izquierda. Y por último, pondremos los calcetines grises con blanco. Y te vamos a subir las mangas. Ahora, la otra manita. Y listo. ¡Ay, bebé Annabelle! ¡Cómo me da gusto que te sientas mucho mejor! Ahora ya saben cómo revisar la temperatura de su bebé como mamá. Muchas gracias, Chloe, por tu ayuda. ¡Oh, oh! ¡De nada! Si les gustó este video, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Soy Samantha y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.